Siéntase de pleno y vaya para su casa. No, quédese un poquitito que después nos cuenta el extendido. Hemos hablado en esta mesa hasta el hartazgo casi de la creatividad del cordobés. El cordobés es un tipo creativo, sobre todo para lo que tiene que ver con el turismo, desde el zapato, la calle techada de Capilla del Monte, y podríamos seguir las firmas, el cucú. Hace unos días nada más presentamos el cucú como era el de Jesús María, el cucú montado, este cucú loco. Bueno, ¿hasta dónde puede llegar la creatividad de un cordobés? Un cordobés vivo no tiene límites. Un cordobés vivo llega a chapearte o a hablar así, face to face con un Beatle. ¿No quieren creer? Un cordobés de Altagracia, señores, le puso a su carne ese día, Paul McCartney. ¿Te querés reír? Hagamos una pausa para que te rías. ¿Te querés reír? Sí, sí. Es un genio. Es un genio. Paul McCartney. McCartney, sí. Y logró que el propio Paul lo tuiteara, le pusiera la foto en Instagram. Porque un amigo de McCartney aparentemente pasó por ahí, sacó la foto y se la mandó. Un genio. Por eso te queremos, porque sos cordobés. Mirá, nota. Qué maravilla. Foto y después entran a compra. Así que esperamos que siga así, ¿no? Que reserzo jamás y sigamos vendiendo mucho más de lo que vendemos, ¿no? ¿Esperás la visita de Paul McCartney en algún momento? Ojalá. Ojalá, sería, guau, un, digamos, algo grandioso. Sería conocerlo, irme para allá, ¿no? Sería oír un Jodén. Sería algo, algo re loco, ¿no? Y una noche estamos con mi cuñado, David. Bueno, buscando el nombre. Y le digo, ¿qué le ponemos? Y una de esas veo, mi suero tenía un CD de Paul McCartney. Y cuando lo veo, ya sé, le digo, Paul McCartney. Y bueno, y ahí quedó, digamos. Y le digo, Paul por Pablo, por Marcelo y carne. Dale, dale, bueno, pongamos eso. Y bueno, quedó. Y luego, bueno, dijimos, ¿él es vegetariano? Bueno, le digo, ya, pero ¿qué se va a enterar? ¿Cuánto estamos de acá, Leo? Así, bueno, se terminó enterando. Pero así surgió el nombre. Y se enteró finalmente porque él subió una fotografía a través de un amigo que había visto esta carnicería acá en Altagracia. Sí, pasó un amigo y sacó una foto. Y se la mandó a él. Y ahí no, cuando la veo, la publico en Instagram, la página oficial de él. ¿Cómo te enteraste que él la había visto, esta foto? Y me llama una prima, me llama a mí, que me fijara en una página que me andan buscando, digamos. Querían darte conmigo que, bueno, que Paul McCartney había subido a una foto. Me dice, entré a esta página, y ahí entré y vi la foto del negocio. Y me quedé asombrado, digamos, cuando lo vi.